Pasar de esta imagen a esta otra. Esta es la diferencia entre una visión pobre y la visión clara y nítida que puedes conseguir con las lentes ICL. Si quieres poner fin a las limitaciones visuales de las lentillas o de las gafas, echa un vistazo a las lentes ICL. Evolución en la libertad visual. Las lentes ICL están especialmente diseñadas para ofrecerte el máximo confort y unos resultados duraderos. Se fabrican con un material totalmente compatible con tu organismo, siempre estarán en armonía con tu cuerpo. Te protegen de los rayos ultravioleta y son completamente reversibles. Si tu graduación cambia, se pueden reemplazar. Además, a diferencia de otros tipos de cirugía ocular que modifican tu córnea y pueden causar el síndrome del ojo seco, las lentes ICL mantienen tu córnea intacta y no provocan ese síndrome del ojo seco. Antes que nada, deberías someterte a un examen visual completo y hablar con tu oftalmólogo para saber si eres candidato y conocer sus beneficios. Mejorar tu visión significa ver el mundo en su estado puro. Si estás deseando liberarte de tus gafas o de tus lentillas, las lentes ICL son lo que buscabas. Es la mejor tecnología para conseguir una visión excepcional. Son reversibles, compatibles con tu ojo y el grado de satisfacción de los pacientes alcanza el 99%. Si tienes entre 21 y 45 años, consulta con tu médico o visita nuestra página descubreicl.es para averiguar lo que te has estado perdiendo con las lentes ICL. Evolución en la libertad visual. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!